Bueno, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, hoy nos encontramos otra vez, en este caso vamos a demostrar que el AprendeNiko 3.0 vuelve, estamos utilizando en 1v1 a mi celo 199 modo fuerza, no le tengo otro set y me es más divertido así, tipo tiene más alcance y ya fue, de risas, eh, si, aviso, advertencia, para la gente que usa celotrop, puede ser que sus ojitos estén un poco, destrozados en un ratito, así que, aviso, precaución, primer combate, un sacro 200 modo agi, que estos guachos pegan una banda y este no es menos y aparte es una raza que aguanta muchísimo, reduce mucho el daño o tiene muchos escuditos, van a ver que hay veces que podía pegar pero medio que me perdía, era una locura, pero, 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 hay que aceptar que estoy avanzando un poquito con el muñeco, cada mil años lo utilizo, los combates que les traigo hoy fueron uno detrás de otro, no hay cortes y al final dejaré una imagen para que vean que no es broma bueno, eh, que estoy haciendo contra este guacho, básicamente, eh, pegarle cuando puedo y cagonearla cuando puedo, básicamente, casi siempre estoy yendo un poco a la escapatoria, porque si dijo que me coma estoy destrozadísimo, por suerte, medio de ver tanto a Nico fugar, capaz que los portales medio los entiendo y tipo zafo bastante, pero hay veces que no, no, no zafo una chota y así me empiezan a deletear muy fuerte, como este guacho, que poco a poco me está pegando, y acá, sí que no entendí qué carajo pasó, no sé si algún sale otro me puede explicar metí el totem, metí una llamilla, pero no no me pude ir, no sé si estaba en modo indesplazable o qué poronga, creo que no no sé, por favor, alguno que sepa qué poronga pasó y me puede dar la data, se agradece un montón acá el señor, bueno, dije, no tengo otra cosa con qué pegarle los portales están mal colocados para mí capaz que podía pegarle, pero soy un boludo y dije, bueno, ya fue, lo alejo y nos vemos en la próxima acá sigo colocando los portales me curo cuando puedo, me posiciono y demás el señor está bastante contento por ahí, acá estoy viendo que, bueno, ya fue dije yo, paso portales, un boludo importante, me chupa un huevo, mientras yo pegue un poquito soy feliz, acá comenzar la media hora, cositas que pasan pero bueno, acá decido pegarle con los cuatro portales a ver si le hago un daño X y lo puedo matar en algún momento porque el guacho sí, lo dejaba 1300, 1500, 1600, menos de 1000 de vida pero el guacho cuando empezaba a pegar me destrozaba, pegaba una banda por ejemplo acá, por suerte medio que la pensé, comillas, comillas con odisea, me vuelvo a desplacar me curo un poquito y ya me empiezo a alejar nuevamente un cagón, una rata de alcantarilla niveles exponenciales, es muy interesante acá me, bueno doy un poquito de bus, ¿no? focalización cada vez van a ver que tiro primero el golpe después me doy daños un boludo importante ya que no calculo bien los PA pero bueno, son cositas que pasan acá digo, bueno ya fue con odisea paso un portal me voy tranquilamente y de paso le puedo pegar y aparte le meto ese ébano que ayuda muchísimo sí, la retraja de rodeo tengo marfil tengo ébano tengo esos juguetitos que joden mucho a estos niveles pero yo no digo nada pero son gente 200 por lo cual el set que tienen ellos tiene mucho más daño que el mío el mío es uno típico tipo Bruce, Ecotrass Timeron y demás tipo muy, muy normal y no quita que sea bueno acá otra vez lo mismo pero decido llevarlo a él para abajo y ahí tengo los portales perfectos para colocar y pegarle muy fácil tampoco es que haya hecho tantos fallos creo yo que me defendí muy bien en este combate y fue el segundo si no me equivoco después de mucho, mucho tiempo sin utilizar la raza y aparte no estoy usando neutral sino estoy usando interrupción que de por sí ya para mí es un logro muy, muy grande es una locura fue muy divertido hacer este combate y bastante cáncer visual porque yo quería matarlo rápido pero no se moría y era tipo dale moriste de una vez hermano acá le vuelvo a pegar y me vuelvo a ir para abajo es una locura la movilidad que tiene el celotrop y el sacro para aguantar también es una locura tremenda acá van a ver un fallo de mi parte que sí me curo pero no era necesario podía colocar un portal y pegarle full y capaz que lo podía matar pero bueno por suerte esa curita tampoco estuvo tan mal porque el tema de pegarle la vía al final justo cositas que uno se ilumina a último tiempo pero de risas acá otra vez lo mismo decido irme para arriba y de paso le puedo pegar un poco no llego a moverme cuidado con eso y yo dije acá me rompe el culo llega muy fácil pero no decide acercarse curarse un poco yo digo bueno no te puedo pegar teóricamente posiblemente alguno que otro celotrop la habrá visto yo no y decide el señor acá cambiar y atraerme por suerte en la anterior me di daños pero el guacho la piensa y yo dije no acá cagué me placa y aparte me pone instado indesplazable por lo cual no puedo irme a la mierda con los portales la vio y yo tipo no estoy deleteado acá me rompe el culo pero no pero no se cura mucho pero mucho mucho y se aleja y yo dije ah bueno paso portal meto ahí otro portal un shock y le vuelvo a pegar cuidado 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 que las neuronas están funcionando cuidado eso o tampoco son jugadas wow que maestras jugadas pero bueno tipo soy feliz estoy pegando que divertido acá vuelvo a irme y le vuelvo a pegar 86 de vida la concha de su madre no se muere más acá es que se da 1200 de vida eso tendría que ser ilegal también el tema de ser otra tanta movilidad pero bueno decido irme otra vez y volverle a pegar no hay que discutir que soy un cagón tremendo pero tampoco podemos discutir que el sacro tiene una movilidad y un aguante tremendo cuando llegamos a la gotita a 10 y tiene tanta mierda en el campo el chabón tiene tanta movilidad que te da un asco tremendo acá que se cura ya lo tiene otra vez al muñeco en mil y pico de vida y yo tipo bueno acá te tengo que matar no hay de otra coloco portal justo ahí el ángulo táctico decido meter un shock me la juego pum se muere bien menos mal menos mal hermanos que se ha croculeado no se murió más pero bien bien por mi me defendí bien vamos a aplaudirme perfecto soy feliz soy feliz siguiente combate contra un team de ají yo dije un team un team un team un team cinco mil y pico de vida modo ají va a quitarme pm supongo y me va a romper mucho las bolas acá el flaco decide venir a por todas la hace bien porque un celotrop a distancia la tiene bastante complicada otro celotrop yo soy otra persona que no tengo ni idea de la raza pero bueno decido pegarle no le pego nada mal unos mil y pico en un turno está bien tranca para ponerle un poco de emoción al asunto el señor muy fácil trae la bomba la pone en línea y me coloca otra bombita me quita dos pms y aparte me pega un hachazo y me placa bien tranca es una jugada buena yo un totem me voy para arriba acá tenía el miedo que me pase lo de hoy de colocar el totem y no podía irme no sé qué onda lo de hoy si me lo pueden explicar ya dije abajo en los comentarios y aparte si llegaste hasta acá y sos nuevo te invito a suscribirte al canal tenemos video ahí todos los días en lo posible y un buen me gusta es un segundo se agradece un montón muchas gracias acá me intento colocar para después este portal no quería colocar otro para no tener tan jodido el campo yo dije bueno con tres por el momento estoy bien acá estoy viendo si puedo pegarle con portales posiblemente sí si usaba terapia pero no tengo terapia tengo desde él así que decido pegarle me doy daño después un boludo importante cosa que pasa no calculo como dije los PA son pequeños errores no pasa nada no pasa nada acá el señor atrae sus bombitas mete un timaboto pero lo mete mal tipo lo tenía que haber metido después porque acá lo que tenía que hacer era cambiar por la bomba y ya después tranquilamente me podía meter porque si hacía combo mataba al timaboto o sea totalmente al pedo básicamente desperdició el timabot en este turno y yo dije bueno tipo no tengo otra cosa que hacer tiraste timadura yo dije posiblemente sea el del medio pero no me la voy a jugar coloco un portal digo bueno voy a matar la la bomba acá no me doy cuenta que le pego con hechizo de mofa pero le meto una ofensiva no me di cuenta de eso posta y después me dijo yo no había matado esa bomba no había hecho detonar esa bomba y ve ofensiva y dije no la concha de su madre por jugar rápido que te crees porta la concha de tu madre no te sale hermano no te sale te faltan años milenios para jugar como Nikonikonik acá el señor mete otra bombita yo dije bueno tranca paso portal un portal otro portal y le puedo pegar muy muy fácil y aparte le meto ese vano que jode muchísimo cuidado que mi muñeco no pega nada malo o sea el chamo ya estaba re detonado no tiene otra cosa que hacer que se mete en combo y se mata bien bien dos de dos bien siguiente combate contra un zelor se acabó la tontería la concha de su madre este fue el primer combate del día como pueden ver ahí quise darme boost pero tenía la variante que es para curarse pequeños fallos de la vida y después ahí también me di cuenta que tenía interrupción y yo dije no acá cagué fuego la concha de su madre no voy a entender una chota de cómo pegarle pero bueno van a ver cositas graciosas como en este caso que digo a ver le puedo pegar si ya fue me chupa un huevo dije yo paso portal camino camino pum portal y le pego si no me importa nada me mando de frente contra un zelor hermano está sin pedo es una locura acá el guacho que está bosteado no sé 3 de peda tranca muy fácil acá mete una premio una síncro para después un regreso espontáneo pensé que me iba a pegar pensé que me iba a romper el culo literal pero decide irse para abajo y yo tipo ok supongo que está bien no sé pero acá estaba viendo que que posicionarme para arriba iba a ser un poco más cómodo ganar un poco el mapa se podría decir por si se vuelve ir para abajo pongo ese totem para tapar un poco ya sé con regreso me lleva muy fácil pero bueno que le cueste comillas comillas algún que otropea aunque ganan 50 cositas varias no le habíamos movido a la síncro para que no gane el bonus el señor con regreso y regreso ya me tiene para detonarme y a esto le queda muy poco tiempo espero que te haya gustado recuerda darle un buen me gusta suscribirte para más videitos así darle un buen comentario por ahí abajo te mando un beso enorme que tengas un buen día una muy buena semana y nos vemos en la próxima mira mira esta jugabilidad mira esta jugabilidad hermano y este piso y demón se fuiste revolucion Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.